Muy buenas a todos, bienvenidos al maravilloso mundo de PKX Dervaditos, que tal va la vida, nuevo día, nuevo episodio después de por aquí, en el canal iniciamos con mil de oritos chicos para iniciar el día felices y contentos, nada mal la verdad no me puedo quejar, y en esta ocasión chicos vamos a revisar si por fin está el cofre secreto. Respuesta rápida, al parecer aún no lo meten chicos, sí, spoiler, yo voy a ser un spoiler, yo no me vengo aquí con rodeos, no, 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 spoiler, no lo han metido chicos, o eso parece ser, vamos a intentar buscarlo de igual forma. ¿Por qué dices esto Feli? Chicos, nadie lo ha encontrado, vale, o sea nadie ha encontrado el primer cofre, nadie, o sea nadie, nadie ha encontrado el primer cofre chicos. Vamos de igual forma a intentar buscar pistas, ojito, no aclaro que vamos a encontrar el cofre, sino vamos a encontrar pistas o algo que nos ayude a descifrar dónde podría estar el primer cofre, porque ya han pasado dos días desde la actualización, y como podéis ver, o sea nadie, o sea nadie ha descubierto dichos cofres secretos, no sé chicos, rarillo eh. Rarillo que nadie lo haya encontrado, o sea nadie, absolutamente nadie, lo más seguro chicos, es que... Perdón por el bostezo chicos, saludos, por la cara un bostezo en el vídeo, madre mía, podría ser la persona más perechosa de la historia. Bueno chicos, lo que estaba diciendo, nosotros pensábamos que hoy meterían el cofre, porque claro, no salió el de la actualización, pero hoy tampoco lo metieron. Por lo cual, si decimos que mañana lo van a meter, pero no lo meten, quedaríamos como mentirosos, por lo cual no podemos asegurar nada chicos. Es que no puedo asegurar nada, que lo vayan a meter ahora mañana, porque claro, si no lo metieron hoy, que se supone que es el día... En el cual, tendrían que haber sacado el cofre, pues imaginar chicos, o sea imaginar... Es que estoy intentando aquí mirar, si veo algo raro, pero que va eh. No veo el cofre por ningún sitio chicos. Rarillo cuanto menos, cuanto menos rarillo, ¿te imaginas que el cofre sea esta basura? Y lo toques y sea el cofre, te imaginas que no, que era broma. ¿Dentro de la escuela chicos? No, 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 no he revisado dentro de la escuela al final. Es que no lo sé. ¿Dónde podrá estar el cofre chicos? No. No. Es que es súper extraño chicos, que no lo hayan metido aún eh. A ver este robot que no está por aquí. No. No, cosillas de actualizaciones pasadas. No, es que aquí no hay absolutamente nada. Absolutamente nada chicos. Que va, que va, que va. Curioso cuanto menos eh. Curioso cuanto menos chicos. No, aquí no hay nada. Detrás de la piso de P.E.K.A.K.E.L.D., ¿te imaginas? Que esté por aquí. No. Que va, que va, que va, que va, que va. Que va, que va, que va. Vamos, ni de broma eh. Ni de bromita chicos. Dentro del robot ya hemos revisado. Vamos a echar el último vistazo dentro del robot. A ver si de pronto lo han metido hace poco o que se yo chicos. Es que ya estamos perdiendo todo en la cabeza. Ya estamos perdiendo todo en la cabeza por el cofre chicos, lo prometo. A ver, por aquí detrás de estas máquinas. Eh, a ver, a ver, a ver. No. No, por aquí tampoco. Por aquí tampoco. No. Allá arriba. No se ve. Se vería desde aquí al final si estuviese allá arriba. ¿Detrás del robot? Tampoco. Es que no está chicos, no está. No está en ningún sitio hermanitos. No está en ningún sitio chicos. No está. ¿Qué va eh? Nada, confiamos que el robot. No está hermanitos. Qué raro. Qué raro. No sé, eso es misterio chicos. Lo que digo, o sea, no aseguro que mañana lo metan. Porque hoy nos ha decepcionado. Porque se supone que hoy lo oído van a meter. Y no lo han metido. O sea, básicamente la decepción chicos. La decepción, no hay más. No hay más. La decepción absoluta. La decepción absolutísima chicos. A ver, ¿y dónde están todas esas luces allí? No, esa es la tienda. Esa es una tienda, wey. No, no debe haber nada por ahí de cofres. Qué va eh. No. Qué va, chicos. Se verían igualmente. Ostras, esto parece un portal. ¿A qué parece un portal? Qué guay. Nada, pero no hay nada chicos. Me cae un cosito para volar. Sí. No, confirmamos. Perdón por los postesos chicos. Yo creo que este ha sido el vídeo con más postesos de la historia de mi canal. Lo prometo. ¿Por qué, Feli? Posiblemente ya tengo un poquillo de sueño. Posiblemente. Yo creo que también me dio sueño. Por culpa de PKXD. Por no darnos los cofres. PKXD. Darnos los cofres. Ya mismo. Que si no nos da sueño a todos. Y nos vamos a jugar otro juego. No, pero fuera de broma chicos. Se fea el chat, ¿vale? PKXD aún no lo mete. O sea, ya nos hubiéramos enterado obviamente. O lo hubiéramos visto. Pero nada, que lo mete chicos. PKXD. Eh, ¿qué estoy viendo? Un momento, un momento, un momento. ¿Qué es eso que está ahí? Ah, no, no, no. Pensé que esto que está ahora mismo en mi corona. O sea, ahí, ahí en esta punta de ahí. Ahí, es oscuro. Era un cofre, perdón. Que va. Estaría guapo encontrarlo así en plan... Por debajo de la isla o algo así, ¿no? Pero que va, que va. Ya tendría yo que tener demasiada suerte chicos. Para tener una vista de ese tipo. De águila. Y poder encontrar un cofre así. Pero no veo nada, ¿eh? No veo absolutamente nada chicos. Pues nada hermanitos. Los lloritos. Yo creo que dejaré el vídeo por aquí. Lo que digo. O sea, no han metido el cofre. Lo seguiremos buscando obviamente. Así que para que no se pierda ningún episodio buscando los cofres. Ya sabéis. Suscribiros y activar la campanita. Y dejar un buen like. Que de verdad que se agradece un montón. Dicho lo dicho chicos. Me despido. Recuerda que yo soy Feli King. Chau, chau. Chau.